los licores en el mundo pues muchas veces nosotros lo degustamos lo probamos y no sabemos que uno sale del agave que otro sale de algunas féculas bueno y el ron de dónde sale como te explicaba bueno de la caña de azúcar las plantaciones de azúcar que tú sabes que en primavera cuando se cuando se corta la caña esta caña va en el proceso a vasculadores el jugo de la caña que nosotros le llamamos guarapo ese guarapo va a calderas del cocimiento y lo primero que se convierte en mieles empieza a evaporar el agua y se convierte en mieles esas mieles tienen un punto especial esos puntos esa miel como un punto especial es la base de la producción de los alcoholes en este caso caso los aguardientes de donde se hace donde sale esa maravilla esa joya que es el ron ligero cubano en este proceso creo que es importante decir que siempre hay por el medio la labor de un especialista de de uno de estos magos que tiene que saber cuál es el punto de la miel que tiene que saber cuál es el punto de cocción que tiene que saber en qué momento se hacen los procesos y aquí va aquí van los secretos del ron estos secretos del ron que luego que están añejándose en las naves como te comentaba hace unos minutos después la combinación estas combinaciones de diferentes tipos de ron de diferentes tipos de añejos de diferentes tipos de caldos como suelen decirles logra la magia las formulaciones de la magia de esto que después de gustar y de qué decir cuando probamos los ron de alta gama entonces por esto pasa la tradición por esto pasa el ingenio por esto pasa por supuesto la ciencia por esto pasa el encanto de las raíces más profundas de un pueblo del pueblo santiaguero y del pueblo cubano para degustar es el precioso el exquisito ron ligero cubano hay una mística también también alrededor de este de esta de estos productos que se convierten en cosas preciadas hay se generan mística al lado de la nave de un pancho esa que atesora cientos y cientos de toneles de roble de roble que además es importante decirte que no es roble nuevo se utilizan barricas usadas ya de otros productos para añejar el ron esto le llaman barricas curadas estas barricas que que se almacenan horizontales en unos guacales en una especie de andamio de madera y que no se mueven durante años se dice las tradiciones populares dicen que al estar al lado de las líneas férreas y pasar los trenes movía mueve todo el andamiaje donde están soportados estas barricas y y que esto le daba un toque especial esto porque para qué decirte forma parte de la mística que popularmente atañe a los valores de el sabor exquisito de del ron ligero cubano te cuento un detalle un día un viejo un viejo maestro viejo maestro pues me contaba qué cosas hacían para acelerar los procesos los procesos de añejamiento en las pruebas que hacía y decía bueno listar virutas de del pop del propio de las de las duelas de las de las barricas y meter estas virutas alargadas dentro de las propias barricas hacía que el área de superficie de contacto de de la padre con con una mayor cantidad de roble pues aceleraba cortaba el tiempo del añejamiento cosas como ésta pues formaban parte de esto que te que no es más que los misterios la alrededor de la producción del del ron ligero cubano mi vida ha girado en estos prácticamente 38 años que llevo en este mundo todo el tiempo en alma corazón y vida junto al ron esto hace que los que me rodeaban un poco apreciarán en mi amor por el ron mis conocimientos técnicos mi experiencia en el ron y sobre todo esa fidelidad a esa cultura ronera de cuba del ron de cuba y muy específicamente en mi caso en mi caso en el ron de santiago de cuba que data una cultura que data de 160 años mínimo esto conllevó a que se me asignase la categoría de maestro del ron cubano está de esa trayectoria que había tenido en todos estos años y hace ya prácticamente casi 20 años que soy nombrado maestro del ron cubano con esa trayectoria de conocimiento tecnológico de experiencia en la práctica en fábrica haciendo ron probando ron diseñando nuevos rones se cultiva la piña el mango la guayaba el mango el famoso mango bizcochuelo el marañón y que realmente esa ese aroma frutal lo posee el 11 años es un producto que cuando le probamos es increíble es un producto en extremo suave producto que tiene 40 grados que usted lo puede tomar en el traje y lo disfruta en el traje ahora en santiago de cuba están haciendo está haciendo 34 grados celsius y este producto usted lo toma y es muy agradable en boca es un producto suave que tiende hacia lo dulce que tiende a sentirse y querer uno dejar que se quede en la boca él permanece en boca un buen tiempo y realmente en garganta es en extremo parece terciopelo lo que rueda por la garganta es un ron que gusta mucho que donde se presenta arrasa y arrasa por esas características por su suavidad por su manera de sentirse en el aroma en el buquete extraordinario y en ese sabor tan suave y delicado en boca que tiende hacia lo dulce gusta mucho indiscutiblemente tiene un tiene mucha empatía a mi modo de ver tiene una empatía con todo el que quiere tomar y darse un trago ya sea preferentemente sobre piedra o en strike es algo exquisito y si quiere tomarse un cóctel celestial pues que se haga un mojito con 11 años es algo celestial no propio del mundo de los terrícolas probaron 11 años es una cosa fantástica fantástica y